Y tenemos que hablar a continuación de esta tumultuosa jornada vivida ayer en las instalaciones del Roving Club. La presencia de alrededor de 500 convencionales provenientes de distintas partes del país e incluso del exterior. Estamos hablando de la convención del PLRA. Desde hacía varios días ya se preanunciaba ese ambiente de tensión, ese ambiente álgido que se iba a vivir. Precisamente por las posiciones bastante contrapuestas entre frainistas y guianistas. Y una vez más, esta vez siguiendo hubo lanzamiento de sillas, por poco llegaron a los puños en algún momento. Y este fue precisamente uno de esos episodios. Bueno, este ya es dentro de la convención porque los incidentes se vieron en las afueras y con más razón también al interior donde se vivía una altísima temperatura. Bajo ese tinglado, en medio del sofocante calor, cara a cara, Efraín Alegre, Pedro Efraín Alegre con Carolina Aranda, la intendenta de Mariano Roque Alonso. Que en ese momento le arrebata prácticamente el micrófono para que ella pueda seguir haciendo uso de la palabra. Lo que pasa es que, segundo antes, cuando ella estaba haciendo un fuerte discurso, le eliminan el sonido, le cierran el micrófono. Entonces, sí, quedó hablando sola. Es el famoso que queda en el año. Sí, quedó hablando sola prácticamente, entonces ella no tuvo mejor idea que hacer eso que hizo. Compartimos nuevamente ese momento, esa parte más fuerte. Bueno, Efraín Alegre, que de hecho no pudo, Roberto, manejar la convención, se le fue de las manos, se le fue de las manos, se le fue de las manos, se le fue de las manos y le pusieron de presidente a una figura emblemática como el doctor Adón Sayer. Y la gran pregunta es, Silvio, ¿tiene o no dos presidentes del Belén? Sí, tiene o no dos presidentes, pero vamos a decir, tiene dos. Sí, claro. Para algunos, el presidente legal, fruto de la convención, es el señor Fleitas, pero Efraín también tiene sus argumentos. Vamos a repasar nuevamente desde su inicio, prácticamente, este incidente que se daba al interior, repito, principalmente entre Carolina Aranda y Efraín Alegre. Presidente, solicitamos que la mesa sea constituida como religión. ¡Viva la Monsa, que es Carolina Aranda y Efraín Alegre! ¡Por favor, restínense! ¡Restínense, por favor, restínense! ¡Restínense! 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 ambiente de extrema tensión, una accidentada e incidentada convención, Efraín Alegre que seguía en ese momento tratando de dirigir esa convención que realmente en medio de muchos abucheos que le pedían, que le exigían que se retire fuera, fuera, le decían que renuncie, cosa que él en ningún momento admitió, es más aseguraba que no iba a renunciar, que él fue fruto de una elección de una mayoría liberal, que es cierto, y que su mandato continuaba todavía por muchos años inclusive, hay que implicar que Carolina Aranda fue designada secretaria de esa convención, es por eso que ella también estaba en la misma mesa al lado mismo de Efraín, pero ahí no había argumentos, eran las posiciones bien radicales de ambos sectores. Y de última en un acto magno de esta naturaleza se vota a las funciones. Es así, es que ese prácticamente era el momento en que todavía los oradores pudieran hacer uso de la palabra, ahí le dicen, fuera, fuera, le piden a Efraín, pero él se planta. Y lo que quita el arranque, no se tiraron las sillas porque aprendieron de los honores, estaban todos atadas entre sí. Estaban todos atadas entre sí, pero luego, luego se da la salida de Efraín que decidió abruptamente levantar la sesión y se retiraba de la sede del Rowing Club, prácticamente rodeado de sus partidarios, de sus seguidores, el momento de la salida de quien era presidente hasta ese momento del PLR, diciendo que ahí se terminaba la convención con su retiro, que él levantaba y que todo lo que venía después ya iba a ser una suerte de atraco partidario. Bueno, lo cierto es que los convencionales que quedaron dieron continuidad precisamente a la plenaria y con haber 272 votos del grupo de convencionales, una mayoría interesante, importante, fue proclamado como nuevo presidente del PLR a el exgobernador de Cordillera, Hugo Fleita, quien llamó, vistó a una suerte de unidad, 272 votos por la destitución de Efraín Alegre y la designación entonces de Hugo Fleita. Escuchemos parte del discurso que daba precisamente el exgobernador de Cordillera. A pesar del autoritarismo, que no tendría que reinar en el partido más democrático que ha tenido la reforma de Cordillera, a pesar de los excesos de nuestros expresidentes y ahora mismo que el nuevo Poderismo de Cordillera ha conseguido que la fiesta partidaria sea completa y hoy, 6 de abogado en 2023, después de algunos meses, es donde el pueblo paraguayo ha hablado el 30 de abril y nos ha dicho con su partido hemos hecho malas cosas a partir de este día Bueno, parte de la intervención de Hugo Fleita que instó a la unidad, pero Efraín Alegre en su casa decía a nuestro medio que él sigue siendo el presidente del PLRA hay dos presidentes para algunos otros dicen que es el peor momento del PLRA y que habría que refundar prácticamente un partido de oposición todo indica, Roberto, finalmente que esto se va a judicializar y habrá que ver qué ocurre con esta centenaria agrupación política